¿Qué hay mandita de YouTube? Espero que estén muy bien. Todos cuando queremos empezar a tocar un instrumento musical no sabemos muy bien por dónde comenzar. Y sobre todo tenemos muchísimas dudas sobre qué opción sería la mejor para comprar para ser nuestro primer instrumento. En este caso, una guitarra eléctrica. Y seamos honestos, la verdad muy pocos cuando comenzamos a tocar no sabemos muy bien a dónde dirigirnos. No sabemos cuál es la mejor marca de todas, no sabemos qué es lo que más nos convendría en ese momento. Es ahí cuando se nos presentan diversas opciones. Puede ser una guitarra de segunda mano, una guitarra nueva, una guitarra de gama baja, de gama media, de gama alta. O incluso un kit de guitarra eléctrica que tenga todo incluido en un mismo paquete. Y es por eso que a mi opinión un kit de guitarra eléctrica que tenga un todo en uno es una buena opción para comenzar a tocar. Como por ejemplo este que tengo por aquí de la marca Danwood. El cual creo que incluye guitarra, amplificador, cables, cuerdas de repuesto, funda, afinadores, plumillas y creo que ya. Pero, ¿verdaderamente valdrá la pena algo así? Ya sea de la marca que sea, en este caso Danwood. Pues eso es lo que vamos a ver en este video. Pues muy bueno, aquí tengo un kit de guitarra eléctrica Danwood como les dije anteriormente. El cual tiene un costo de 4200 pesos mexicanos, algo así como 210 dólares. El cual pueden comprar en mi tienda de música, Warboys Music Store. Les dejo el link en la descripción, ahí me echan un mensajito y lo tratamos. Pero bueno, ya basta de comerciales. Ahora vamos a ver si verdaderamente vale la pena uno de estos. Y pues bueno, como vimos anteriormente, este kit incluye bastantes cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si todo eso que incluye no vale tanto la pena? Eso es lo que tenemos que ver y por eso vamos a hacer este unboxing. Bueno, primero que nada tenemos la guitarra. Aquí está, como la pueden ver, pues bonita. A primera vista, así está. Acá les armó un 360, Washen. Washen. Bonito color. Es una guitarra con 3 single coils, o sea, pastillas sencillas. Esto está muy bien para empezar a tocar. Una persona cuando empieza a tocar no sabe muy bien qué elegir entre handbookers, single coils. Es decir, yo por ejemplo empecé con single coils y me gustaba mucho el timbre que da este tipo de guitarras. Pues déjenme decirles que yo en lo personal me hubiera gustado empezar con una guitarra de estas. Yo empecé con una guitarra marca Sebrink, que era una guitarra súper pesada y sonaba muy mal. Era de segunda mano. Batallé mucho con ella. Casi renuncio a la música por esa guitarra porque no me acomodaba nada. Y no está bien que le tengas miedo a tocar después porque tu primer instrumento no fue el mejor del mundo. O no era tan cómodo como tú esperabas. Quizá crees que todas las guitarras son así de incómodas y no es así. Pero esta guitarra sin dudas obviamente no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor del mundo. Está bastante bien para empezar e incluso un poco más. Ahora vamos a dejar esto a un lado y vamos a ver qué más incluye este kit. Incluye un amplificador que normalmente los amplificadores de kits suenan mal, suenan feo. Pero quizá es lo suficiente para alguien que apenas va comenzando. Aquí lo tenemos, el amplificador del kit, el cual creo que es de 10 watts. Está tapado por la parte de atrás y nomás tiene una bocina creo que de 8 pulgadas. En sus perillas vemos que tenemos controles de ganancia, de volumen, de tono y un canal distorsionado y uno de overdrive me imagino. También salida de audífonos y entrada de guitarra, por supuesto también su cable de corriente. Y no se preocupen si quieren escucharlo, ahorita vamos a hacer la prueba de audio con el amplificador y también de la guitarra directo a un plugin de guitarra que siento que sería la mejor opción. O mínimo la que mejor sonido sacaría. Vemos que también tenemos una bolsa con diversos accesorios. Aquí lo tenemos un tali bastante común, pero está bonito, está bonito. Creo que cumple su función y para empezar no ocupamos más. También tenemos un cable de plug y una palanca de trémolo porque la guitarra tiene trémolo. Tenemos un paquete de 3 plumillas que son bastante flaquitas a mi opinión. Pero no se preocupen porque si compran una guitarra conmigo en Warways Music Store les enviamos unas Nexus Picks. Para que empiecen tocando chido, ¿a poco no? Pero quiero ser la neta muy honesto con estos kits a pesar de que yo los pueda vender. Quiero recomendarles algo bueno, no me gustaría vender basura. Así que si literal no me gusta eso, muy probablemente ni siquiera vean este video porque no me atrevería a vender algo así. Pero hasta el momento la verdad que la guitarra me está sorprendiendo porque es muy barata y está de calidad muy muy aceptable. Tenemos también un afinador de clip para que siempre toquemos afinados, que es lo más importante de todo. A lo mejor uno cuando empieza a tocar la guitarra no sabe muy bien cómo afinar y que tenga una herramienta de esto incluido, pues está chido. Y también tiene cuerdas de repuesto, no dice la marca y ni siquiera tienen bolsa, están enrolladas así como lo ven. Quizá yo sí compraría la verdad, la verdad, un paquete de cuerdas de marca, ya sea Ernie Ball o cualquier otra marca. Pero si se te rompe una de las cuerdas que vienen de fábrica, pues aquí tienes un paro sin tener que ir a comprar una bolsa completa de cuerdas de guitarra nuevas. Por cierto, eso me dio una idea. ¿Qué tal si luego hacemos un video de cómo hacer un upgrade, o sea una mejora a una guitarra económica para que suene de mejor calidad e incluso sea más cómoda? Si les gustaría ver eso, por favor dejen su like y suscríbanse al canal. Y con gusto lo voy a hacer. Bueno, pues ya casi acabamos con lo que viene aquí en la caja. Creo que nada más nos queda la funda. Aquí tenemos la funda, es una funda suave, no tiene tantos colchones. De hecho, creo que nomás tiene la lona, no tiene nada que acojine la guitarra. Es una funda que la neta yo no recomendaría mucho para transportarla, por ejemplo, a un ensayo o a un show, a menos que te urja y no tengas otra. Esta más que nada yo la usaría para que no guarde el polvo mi guitarra o tenerla ahí guardada en buen estado. Pero como les digo, un kit que incluya ya tantas cosas por default está bastante bien. Si se fijan, son cosas estándar, nada del otro mundo, solo lo necesario para poder comenzar a tocar guitarra de la mejor manera. Sin duda de todo este kit lo que más me gustó es la guitarra que creo yo es lo más importante de esto, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si vamos a algo muy importante? La prueba de sonido. Y para esto lo voy a hacer de dos formas. Primeramente, la guitarra, así como viene por default, con su amplificador. El cual lo voy a microfonear y van a escuchar el sonido puro de cómo suena el kit salido de fábrica. Nada de cambio de cuerdas, nada de moverle a las ecualizaciones en la computadora, nada. Solo microfoneado, toco y listo. Y la segunda manera en la que voy a probar esta guitarra, que creo que es muy conveniente para muchos guitarristas que no quieren gastar más, pero quieren sonar mejor. Voy a conectar mi guitarra directo a la computadora, por una interfase de audio. Si quieren saber cómo hacer sonar su guitarra en la computadora y aún no lo saben, les dejo un link para que vean un video por aquí. Es muy fácil y prácticamente gratis. Nomás ocupan una interfase de audio que puede costar incluso menos de mil pesos mexicanos. Y sacan unos sonidazos. Vamos a las pruebas de audio. Nomás ocupan una interfase de audio. Nomás ocupan una interfase de audio. Y pues bueno chicos, ahí lo tienen, kit de guitarra eléctrica todo en uno. ¿Vale la pena? Pues para mí sí vale mucho la pena porque no tienes que andar buscando por muchos lados qué y qué comprar. Ya te incluyen todo en uno y de una calidad bastante aceptable. Y pues incluso ya vieron, si no les gusta tanto el sonido del amplificador que sí saca un paro para practicar, pero si quieres sonar así supremo, pueden conectar la guitarra directo a su compu y suena bastante, bastante bien. Yo siempre lo he dicho, más que la guitarra es a dónde conectas la guitarra. Luego vamos a hacer un video de eso. Y como les digo, este tipo de kits los pueden encontrar de muchas marcas. Este por ejemplo es Danwood. Si les interesa, neta, les dejo un link en la descripción. No están forzados a comprarlo ni nada. Es una guitarra que yo recomiendo porque aquí la tengo y la pude ver y sonar. Y pues está solo en 4200 pesitos. Así que te dejo el link en la descripción si te interesa. Solo México, eh. Solo México. Y así como hay kits de guitarra, también hay kits de bajo que también valen mucho la pena. Vean nada más qué chula de bajo. ¿A poco no se ve muy bonito? Si les interesa también ver una prueba de audio de este bajo, estén pendientes. O incluso pueden suscribirse al canal de Warboys Music Store, donde voy a estar subiendo pruebas de audio de muchísimos productos. Sin hablar ni nada, directo al grano vamos a estar tocando en ese canal. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!